Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con Serán dos dos numa só carne A visita tem voz Cada uno en particular Canta sobre a otra mujer Como a visita Y la mujer reverenció marido Estás en lo profundo Yo me distro en el ejército Y en el ejército ¡Gracias! ¡Gracias!